Continuamos con más de mujer a mujer y ahora para las mamitas, esto es increíble, les va a ayudar muchísimo porque muchas, muchas mamás piensan que no es recomendable cortar las uñitas a los bebés en los primeros meses. Por eso deben tomar en cuenta algunos aspectos, como saber por ejemplo que algunos nacen con las uñitas largas, sobre todo si se han retrasado respecto a la fecha prevista del parto. Y ello puede hacer que en sus movimientos de brazos acaben arañándose la carita, por eso siempre se recomienda llevar unos pequeños guantes de bebés al hospital para así evitar esas pequeñas heridas. Que pueden suceder aun cuando las uñas sean bien cortitas porque son bien finitas y entonces podemos evitar hacerlo llevando esos guantecitos al hospital. Pero tenemos más información para que usted la ponga práctica a continuación. Las uñas de los bebés crecen muy rápido, por eso deben estar preparadas para cortárselas, al menos una vez a la semana o con frecuencia si es necesario. Pero las uñas de los pies pueden ser cortadas con menos frecuencia. Se puede cortar las uñas en cuanto el bebé lo requiera. Hay niños que nacen con uñas muy larguitas y como ellos tienen movimientos espontáneos, ellos se van a lacerar su piel. Si es que nosotros no hacemos el corte adecuado, ningún inconveniente. Solamente que hay que hacerlo con el debido cuidado. El mejor momento para hacerlo es después del baño, ya que las uñas están blandas. Pero también puedes hacerlo cuando esté tranquilo, distraerlo con algo llamativo o si gustas cuando esté dormido. Porque es muy importante que el niño no lo tengamos con guantes. El niño al estar libre de sus manos, él va a tener un mejor estímulo con el mundo. Nosotros los ponemos en guantes y ellos van a disminuir esa posibilidad de aprendizaje. Preferientemente las tijeritas que se usan para bebés no tienen punta, son redondeadas. Porque ellos tienen movimientos espontáneos, entonces lo podemos herir si es que ellos tocan la punta de cualquier otra tijera de manicure común. Pero para hacer el corte de las uñas de tu bebé, toma en cuenta los siguientes pasos. Lavarse las manos, sostener con una mano la palma del bebé y con la otra cortarle. Seguir la línea natural de la uña y tener en cuenta que no es necesario redondear los extremos. Si llegan a lacerar, tienen que utilizar los antisépticos, es decir, un alcohol, un povidine, que es una solución yodada, deben de hacerle la limpieza. Recordar que los niños recién nacidos no tienen una defensa igual que los niños mayores. Entonces debemos hacer una curación como una herida de cuidado. Si está rojo es porque lo hemos lacerado, entonces hacer el cuidado como que es una pequeña herida. Pero si a pesar de nuestro cuidado sigue rojo, por más de dos días tiene que acudir a su pediatra. Aunque pueda parecer difícil, sobre todo al principio, pronto aprenderá a hacerlo de manera segura y ágil, convirtiéndose en una experta de manicure y pericure de bebé. ¡Gracias!